¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un juegazo, a un vídeo de primerísimas impresiones de Lies of Pi ¿Vale? La demo que anunciaron ayer, vamos a darle caña, vamos a probarla, no sé cuánto durará Pero le tengo bastantes, bastantes ganas, creo que llegará en septiembre u octubre este juego Por lo cual aún queda, o agosto, no me acuerdo por ahí Gráficos, está todo a tope quizá, envidia del CS, no sé cuánto, voy a poner calidad Prejustes de cliente gráfica, la mejor, venga, sí, todo perfecto Sin mucho miramiento, ya sabéis que es un Souls-like en el que jugamos con Pinocho, si no me equivoco Pero un Pinocho mucho más victoriano y steampunk Y creo que hay que buscar a Gepetto o algo así, ¿vale? Es un Souls-like, muy al estilo Bloodborne y... ¿Cómo se llamaba aquí el juego? En honor del gran escritor Carlo Collodi ¿Ese es el autor de Pinocho? Aquel juego también que era un Souls-like en el que eras tú un robot, ¿os acordáis? Una mujer robot, un automata Y era en la Revolución Francesa, ¿no recuerdas el juego? La marioneta de Gepetto Necesitamos tu ayuda No recuerdas el juego, tío O sea, no recuerdo el nombre Uh, empezamos aquí directamente Lo que más ha llevado la atención de este juego desde que se anunció y desde que se mostró por primera vez Era la ambientación Recuerda mucho a Bloodborne Muchísimo Eso sí, un poquito más avanzado en el tiempo Pero ese rollito victoriano ¿Estás ahí? Vale, ¿puedo correr? Por ahora no, ¿no? Ok, no puedo hacer absolutamente nada por ahora ¡Anda! ¡Puñodazo! ¿Eso qué fue? Eso es el LLT No, el RT Gemini se hernicera enseguida Hotel Krat Joder, cuánta luz, chicos Un segundo, ¿vale? Voy a bajar un poco las persianas Vale No puedo aspirintar por ahora, ¿eh? Busca lo que nos sirva Arriba, a ver, abajo No sé lo que es cada cosa A verlo en menú Equipamiento Amoladora Lámpara de Monat Aumenta la luz con el uso Una lamparita con un guillo marioneta aquí adentro Con un grillo marioneta guía dentro Ilumina la oscuridad con una tenue luz No temas aunque te pierdas la niebla El grillo guía estará contigo Amoladora Repara la durabilidad del arma ¿Y esto qué es? Último recurso Muere de inmediato con el uso Vale Información del personaje La bolsa Ok Información del personaje Vitalidad Vigor Capacidad Motricidad Técnica Avance Ok Estadísticas Y subestadísticas Al estilo Souls Aquí pillaremos un arma Elige un estilo de combate Senda del grillo equilibrado Senda del bastardo Destreza Senda del barrendero Fuerza Estos a dos manos Prefiero la destreza realmente Vitalidad Vigor Voy a llevar esta Me gusta Ah, vale Me recomiendo huir de este lugar Ah, abrir puerta aquí Igual esto un poquito alto ¿Puedo sprintar? Vale, con el... Con la B Hostia, que borrado están los botones Esta es el central de Krat A ver Eh... Ahí va Vamos a dejar un poquito de volumen Podemos bloquear Supongo que podemos hacer... ¿Podremos hacer parries? Esto no sé muy bien qué hace Rueda cerrada Vale, visualmente no me está sorprendiendo Por ahora Pero tenía ganas de probar esto ya El número máximo de usos de la célula de pulsos Esto es como el Estus Para curar PSA Hay un número máximo de veces que puedes usar las células de pulso Cuando llegas al máximo, la célula se descargará Si atacas a enemigos Mientras la célula esté descargada La célula de pulso se cargará gradualmente Uh... Qué turbio, ¿no? Cómo se mueven Qué guapo Vale, obtener Un momento, ¿por qué hace eso? Ah, vale Da una estocada Y se va para atrás Vale, fue una parte del moveset ¿No? De la destreza Vale, facilito Fragmento de ergo mortesino ¿Qué estoy recogiendo? Eh... Catalizador de fábulas Un catalizador creado como complemento a las habilidades de una marioneta Recarga la fábula rápidamente No saca la fábula Rueda cerrada Engranaje muy típico en Krat Puede lanzarse para llamar la atención de un enemigo Fragmento de ergo mortesino Turgación de ergo Ah, vale Estas son como las almas de los caballeros olvidados y tal ¿No? Del soul Que te daban... Que las gastaba y te daba almas LBY Estoy mirando abajo a la derecha Algo, pero... Bras izquierdo a cero A ver Uh... Se me está gastando Vamos a probar eso Eso puede ser la fábula Esa barrita amarilla Ilumina el entorno del personaje Coño Vale, ¿cómo lo hago? ¿Esto? Anda Va A ver, vamos a probar esto ¿Con qué me curaba? Ajá Lo tenemos Rueda cerrada Ok Usar cinturón Activar la nube de cinturón Usarlo Ok O sea, puedo tener varios Mantén pulsado para activar la bolsa adicional A ver Ajá Ok Corremos dejando pulsado el círculo Lo cual es un poco raro Porque tienes que hacerlo con este dedo Porque si haces así Y quieres atacar ¿Sabes? Es raro O sea, si yo quiero correr Y mover la cámara al mismo tiempo Con el mismo dedo ¿Vale? Estoy corriendo ahora, ¿vale? ¿Entendéis? Corro Muevo cámara Corro Muevo cámara Entonces tengo que utilizar este Para poder correr y mover cámara al mismo tiempo ¿Me entendéis? Es un poco complicado eso Pero oye, no pasa nada Te he visto perro ahí, ¿no? Haciéndome el gankeo Termita Esto tiene que ser algo de fuego Les prendo fuego a los enemigos o algo Tengo abajo de mi vida Y de la estamina Una barra Como de experiencia No lo sé ¿Puedo ir despacio sin que se entere? Qué rico Muere perro Oye, me gusta mucho ese estilo de combate Me gusta un montón Nota de un pasajero A ver Para quien encuentra esta nota Sal de la estación y echa a correr No te acerques a la sala de espera Bajo ningún concepto Allí he visto como una marioneta enorme Mataba golpes a todos los presentes He echado la llave Pero no sé si servirá de algo Al menos ya no entrarán aquí Como Pedro por su casa Mis días están contados Así que toda la ayuda que te pueda prestar Será poca Sobrevive Sabes quién seas Me encantan estos juegos Tío, me flipan Eh... B, ma, gel, remeter Durante remetida, saltar Ok Catalizador No sé qué es la... La fábula no sé lo que es Tío Fragmento de Ergo Mortesino Pero me está cargando una barra azul ¿Veis? Debajo de la estamina No sé muy bien qué es lo que es Podría decir que es la experiencia Pero en este juego supongo que El subir de nivel es como los Souls Es con las almas que vas reuniendo Dispositivo de cierre Por toda crea te encontrarás puertas Y escaleras cerradas mediante dispositivos Abre las puertas o baja por las escaleras Para crear atajos Pulsar botón Vale, esto es el principio, ¿no? Sí, esa es la estatua Esta es Lady Dimitrescu No The Grand Exhibition No sé cuánto Vale Exhibition Es un atajo, ok Hostias Hostias Cuidado Uy va Cuidado No le hago ningún tipo de stunlock Vale, ahora sí El enemigo a punto de quedar aturdido Mantén, vale Para hacer un ataque cargado Dios Uh, ataque letal Encaro un enemigo aturdido Más RB Llave de la entrada principal De la estación central de Krat Se puede equipar desde menú Equipamiento, ranudas de defensa ¿Cómo? Rueda cerrada Vale, pero ¿cómo sé yo Cuando estoy a punto de quedar aturdido? Entiendo que es por aquí No ¿Y qué es lo que me han dado? ¿Qué es lo que me tengo que equipar? Equipamiento Un arma no es, ¿no? El arma ya la tengo El guante lo podemos cambiar Amuletos No ¿Piezas defensivas? Armazón ligero Del sindicato del taller Eso ya lo tengo equipado, ¿no? Tengo ya esto equipado Ah, no Este es el nuevo, creo Reducción de año físico Eh... No entiendo Conversor de vieja denominación Del sindicato del taller Prototipo de cartucho del sindicato Revestimiento Objetos utilizables Puedo ponerme cositas aquí también Lo de la termita Fragmento de no sé qué Gesto Vale, ¿y la llave que me ha dado para... ¿Para qué es? ¿Dónde está? Bolsa Supongo que lo veo por aquí Aquí Una llave que tiene una marioneta de la estación central de Krat Abre la entrada principal de la estación La marioneta de la estación cumplió con su deber tal y como se le grabó Su último deber terminó en violencia sangrienta Tiene que ser por aquí, ¿no? Ah, puede ser esta puerta Ahí está Y aquí salimos al mundo exterior No, a la ciudad Welcome to Krat Está todo hecho mierda Claro, y no sabemos por qué, ¿no? Vale, célula de impulsos que es descargada Ataca enemigos con arma para cargar tu célula de impulsos Ok Impulso no, pulsos Plaza de la estación central de Krat Noche lluviosa Reparar el Stargazer 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 activated Esto es las hogueras, ¿no? Usa un Stargazer para recuperar completamente los PS y la guante Además de cargar tus células de pulso O sea, al morir revivirás en este punto Recuerda que este proceso revivirá los enemigos, no solo tu personaje Las hogueras El número de marionetas supera el umbral de peligro Reduce el número de marionetas o restablece los parámetros Reúne ergo, chicos, listo Este Stargazer te volverá más fuerte Date Pris y venga al hotel Eh, usar Aquí puedo subir de nivel, me entiendo, ¿no? Subir de nivel, literal, subir de nivel ¿Cuánto me pides? 720 Vale, el vigor me aumenta el daño físico Y un poco el aguante Un puntito de vitalidad y un puntito del daño Creo que están bien, ¿no? Y podría subir, usar almacenamiento A ver Puedo utilizar esto Ah, mira, genial Ah, no, mentira Lo he depositado Pensé que podría utilizarlo directamente desde aquí, ¿sabes? Puedo hacer esto Eh, usar Vale, genero un poquito y puedo subir un nivel más Capacidad que sube legión y peso ¿Qué coño es legión? Ni puta idea Motricidad Ataque físico Habilidad de ataque de arma Ataque físico me sube un punto Me sube todo Voy a subir el vigor Supongo que Yo escalo con vigor, entiendo, ¿no? Buenas tardes Bloqueo perfecto justo antes de que te golpeen El parry A ver Lo intentamos, el parry A ver Es que es muy lento el cabrón Joder Espérate que me muero, ¿eh? Ataca, bobo Venga Eso ha sido bloqueo perfecto Pero no ha sido parry Es un bloqueo perfecto con el que no pierdes vida Nada más Uh Corrego Vale, fragmento de ergo, claro Vale, tenemos un camino por aquí Un tipo aquí Mira, tengo ¡Uy, va! Tengo la barra azul cargada a tope, ¿eh? Joder Qué rápido ataca, tío ¿Hay algo por aquí? No Mmm ¡Uy, va! Vale ¿Qué es esto? Número 183 De la Gaceta de Krat Se ha desplazado la gran exposición de Krat Se ha tomado esta decisión con el fin de proteger a los ciudadanos Hasta que el fornecí de las marionetas que ha paralizado la ciudad esté bajo control Todo comenzó en la calle Rosa Isabel Con cientos de fallecidos Aunque aún se desconocen las causas Siguen aumentando tanto el número de muertos como los daños materiales Al recrudecerse a la crisis El traería la compañía Benigni La mayor fábrica de marionetas de Krat Anunciaron que facilitarían a la ciudadanía suministros de emergencia Y que harían cuanto estuviera en sus manos para aliviar la situación Un grupo de trabajo investiga las posibles consecuencias De la fatal pérdida del Gran Pacto Protocolo de control de las marionetas del taller Sin embargo Con el fornecí de las marionetas provocando más muertes De momento necesita una solución rápida La ciudad se prepara para un nuevo brote de la petronecrosis Y por motivos de seguridad Se ha advertido a los habitantes que no salgan a la calle Sin embargo Muchos tratan de huir por la estación central de Krat Lo que intensifica el caos general Catalizador de fábulas Es que no sé lo que es eso Y la barra azul tampoco sé lo que es Pero bueno Seguimos Tenemos un camino por abajo Y tenemos a este señor aquí Simplemente spameo el R1 y ya está, ¿no? Esto es un atajo ¿Eso es por el otro lado quizá? Uh, que si me caigo yo No hago nada de ruido al saltar, ¿eh? Vale, fragmento, no sé cuánto Bien Perrete Voy mirando un poco la ciudad Muy gris todo, ¿no? Muy decadente Estimados vecinos El reciente frenesí Ha sido error Momentáneo ¿Qué dice? Artes de fábula Ah, mira Usar artes de fábula de hoja Y durante un bloqueo Usar artes de fábula de empuñadura Las armas cuentan con diversas hojas Y empuñaduras Que tienen su propia arte de fábula Las artes de fábula Ocupan ranulas de fábula Cada una usa una cantidad distinta Ataca a los enemigos Con sus armas Para cargarlas Ah, mira Si lo pone abajo A ver Vale, cuando están así Entonces, ¿haces esto? Cuando tienen la barra de vida Como brillante Blanco Les haces esto, ¿no? Amoladora Se usa para reparar algo ¿Qué me pasa? ¿Que tengo algo roto? Es esto Último recurso, ¿no? Amoladora ¿Esto qué es? Repara de la habilidad Ah, repara mi arma No he hecho nada Ah, vale Ah, que el arma se te puede ir a la puta En medio de un combate Eso no me mola mucho El mejor bloqueo Es un buen ataque Opa No tiene cabeza Vale, porque hay un camino Y por aquí tenemos otro O por aquí No habrá camino Destination Hotel Hotel ¿Destination? Hotel ¿Quién está hablando? Observar el destino Un poquito el paisaje, gente Está lindo, ¿no? Quiero llegar al primer boss Por ahí tenemos un camino Por aquí hay otro Me gusta explorarlo todo ¿Vale? Venga, bobo ¿Puedo arrojar algo? Atentos a esto ¿Eh? Ah, eso era el parry Eso creo que es el parry Ajá El atajo de antes Ah, no Herramienta de reparación urgente De Benigni ¿Qué es eso? Repara al instante la durabilidad del arma Ah, una herramienta de reparación Entendense cuánto Ok Esto es para reparar automáticamente el arma Vale Sin necesidad de hacer como la moladora, ¿no? Sin necesidad de hacer este Esa animación Sino que te la repara instantáneo y ya Vale, no me queda No me quedan potis, tío Coño, ¿tú dónde has salido? Catalizador de fábulas Coño, que hay otro aquí Quiero hacer eso Pero no sé muy bien cómo se usa, tío ¿Sabes? Esto Entiendo que es como un parry Puede ser un parry, ¿no? Vale Este es el atajo de antes ¿Sí, no? Sí, el atajo de antes Uy, un circo de payasos No me jodas ¿Qué es el único acceso que hay? ¿Quién me está hablando? No tengo enojo, por favor Vale Qué hostia ¿Pero esto qué es? Ah, es un muñeco de Es un muñeco de práctica Es un muñeco de práctica Vale, vamos a probar Lo del parry A ver Estos muertos Ahí está el parry Ahí está el parry Ok Buenas tardes Muy buenas Bienvenido Krat Ay, perdón Te has enterado de no sé qué No sé qué puso Un regalo al festival Puedo venderle Puedo venderle las piedras, ¿no? Ah, no, creo que te dan 200 Si la usas Y la vendes por 100 O sea que no merece mucho la pena ¿No? ¿Y qué vendes? ¿Qué es esto? Ah, catalizador Un arma nueva Pero será mejor que la mía Y el brazo izquierdo ¿Para qué se usa, tío? Bueno, porque hay un camino Ah, no, no hay ningún camino Presentamos a la marioneta De desfiles Llega una marioneta extraordinaria Que animará el desfile Presentamos al maestro del desfile Una magnífica marioneta del taller Para celebrar la gran exposición Hola, soy el maestro del desfile Adoro cantar y disfrutar de la fiesta El maestro del desfile Tiene las siguientes funciones 16 canciones alegres Risas joviales Y 54 frases sobre desfiles Bailes para divertir a los niños Fuerza para llevar a 6 adultos a hombros Este maestro del desfile Se ha hecho lo grande Para conmemorar la gran exposición Descubre sus encantos En la antesala de la próxima exposición Vale, necesito un No, no, no Ahora por aquí Un Stargazer No Me vendría de puta madre Un Stargazer, eh Vale, Giga Chat Festival de Krat Gente, ¿qué os está apareciendo el juego hasta ahora? Comentad abajo Dios, este es el boss Pero no hay ningún Stargazer por aquí Hostia puta Hostia puta Y ni siquiera tengo curas, tío Maestro del desfile Vale Vale Hay que ver los combos primero Vale Esta mina, esta mina Que más se me ha dado Ay Usar artes de... Vale, si es verdad Cuidado Se ha enfadado Me encanta que tengan más fases Vale, pero relájate, eh ¿Te voy a usar la moradora? ¿Cómo la uso, coño? Ah Uf, no me convence Lo de utilizar la moradora, eh Vale Vale Me muero, eh Ah, he doyado mal, tío Lo estaba haciendo perfecto Lie Or die Lo estaba haciendo perfecto Tío Me imagino que si muero Podría recuperar mis cosas Pero es que hemos llegado aquí sin Stargazer ni nada Sin curaciones Pero bueno, tenemos el atajo abierto Por lo cual, volvemos para allá Vale, salió el tutorial Cuando pausé la grabación Y es que cuando mueres Las almas o los ergos Cuando mueres en un boss Los ergos aparecen en la entrada No donde te has muerto Sino en la entrada Está bien eso Lost ergo recovery 1700 ergos Uh, una niebla de guerra Hermano Joder Joder Joder, gerir, hijo Vaya liada, ¿no? Que malo he hecho, joder Pero he doyado, tío Espérate Hermano Joder Os prometo que estoy doyendo, eh Pero estoy doyendo, pero estoy doyendo tan mal Vale Vale Joder Joder Es que no tengo stamina, tío Madre La que me está cayendo, eh Vale 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 El catalizador de fábulas Por cierto Esto es lo que Te recarga la La energía Así que vamos a utilizarlo Vale Golpea Vale, bobo Ay, señor Eso no se puede doyar de ninguna manera Joder Joder Me he comido todo Ya me he caído sin potis, tío Joder Vale Que buena ¿Está la buena? Joder Joder Ahora Está muerto Joder Me ha costado, eh A la tercera Eliminated Ergo del líder del desfile Cuarzo Hay un tipo especial de ergo Con color y vibración distintos Vale ¿Por dónde he venido? ¿Vino por aquí? No, vine por el otro lado, ¿no? Sí Catalizador de fábulas No, esto Ah, pues hacerlo en movimiento Ok Me gusta que no consumo tanta estamina corriendo, eh Debo añadir algo más Hotel Crack Deberás mentir Fragmento de ergo Muy poquitos ítems Distintos, ¿no? Fragmento de ergo Catalizador Fragmento de ergo Catalizador Piedra lunar oculta Piedra lunar oculta ¿Quién es usted? Marioneta humano Ha dicho que mienta, ¿no? Tus resortes están reaccionando Perdón Abrir puertas, dale ¿Será el fin de la demo? Hotel Crack Lies Of Pig Una demo cortita Media hora Estaba de puta madre, en verdad No tiene por qué Alargarse más Hemos visto lo básico Es sobre que el carácter aumenta el daño de fuego que recibís tanto tú como los monstruos E inflige daño de fuego continuo Bueno, espérate Puede que siga, eh Hotel Crack Alba tras la lluvia Pues podría haber acabado la demo perfectamente, eh Vea, waifu Vea, waifu Te estaba esperando Jipeto te responderá, pero antes tenemos que dar con él Pero tenemos que encontrarlo primero Él fue el último visto en Elysian Boulevard Todo de Crack Es peligroso para los humanos Por favor, encontré a Japet en Elysian Boulevard Espera Prenda este pocket watch Crack es un labyrinth de perro ahora mismo Cuidado Un cero Un cero Un cero Un cero En los oses Un cero Un cero Un cero Un cero Un cero Vale Y aquí hay gente Te he perdido de Jipeto Te he perdido de Jipeto ¿Otro brazo? Un arma Parece un gancho ¿Tiene verticalidad el juego? ¿Rollo Sekiro? Hilo de marioneta El brazo de legión es un equipamiento especial Ah, legión El brazo de legión Es un equipamiento especial que se instala en el brazo izquierdo Cada brazo de legión tiene una habilidad de combate El brazo de legión se puede modificar para que adopte todo tipo de formas Se pueden realizar modificaciones con la máquina de fabricación de Benigni Aquí hay algo Ah, no Ah, sí, investigar He organizado ese sitio siguiendo las reglas Así que no muevas nada, Eugene Eugene, del taller, vale Mejorar arma ¿Cuánto me pide? 200 sergos Y piedra lunar oculta ¿Cuánto aumenta? 8 el ataque físico Dale Por ejemplo Y ahora me pide dos piedras lunares Ok ¿Y modificar empuñadura? Puedes llevarle bielas a Eugene para que altere las puñaduras de las armas Las propiedades de cada empuñadura mejoran en función de los parámetros básicos de tu personaje Puedes cambiar esta propiedad de grado una vez con alteración de empuñadura Sin embargo, con una biela equilibrada podrás reabastecerla en cualquier momento Reestablecerla, ¿no? Reabastecerla Ah, mejoro Vale Entiendo que esto es más o menos como en el Souls Que puedes hacer un arma afilada Un arma con rayo y todo eso Podremos hablar con ella también ¿Pero qué más hay por aquí? Usar el Stargazer Ah, vale, el Stargazer ¿Teletransportarse a otro? Puedes trasladarte un Stargazer a otro Solo puedes viajar aquellos que hayas activado Los Stargazers de zonas donde llega el evento se marcarán con una indicación Hay una persona en una silla de ruedas Esto es como el nexo, ¿no? No, entiendo Sí, esto va a ser como el nexo A ver si salgo por aquí Seguro que tengo que hablar con todos los NPCs Buena fortuna para todos los visitantes Decanso para todos los viajeros Bendiciones para todos los amigos Supongo que podría haber hablado con todos los NPCs Me cuentan cositas, me dan algo Se ha activado una historia Etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso lo puedo dejar a vosotros Para que si queréis jugar la demo Lo podéis ver y experimentar vosotros Yo quiero ver un poquitito más Y lo vamos dejando Que se pasa un poco tarde, tío Son casi las 5 de la tarde Vale, a ver esto Entra la avenida A ver, ¿cómo es el ataque del arma esta? ¿Qué dice ese? Gemini, ¿quién es el...? Ah, era la cosa esa que estaba ahí arriba A ver Vale, lo traes hacia ti Está bien Vale, mis panitas Vamos a dejarlo por aquí Esto es la ISOP Si queréis jugar la demo La tenéis ya en Steam, ¿vale? Pesa Pesa unos 20 gigas, creo O sea, pesa lo suyo Está guapo Y cuando salga un juego completo Lo traeremos seguro A este canal Bueno, a este canal Volveremos a traer primeras impresiones Y al canal secundario A la serie completa Espero que te haya gustado Dejad un like Y nos vemos Chao Vamos a dejarlo por aquí ¿Me está quedando? ¿Estú así quién es el espacio? ¡Sí, si has llegado! ¡No! Ad minas pasas ¿por qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias.